Hola amigos, hemos venido aquí al Ayuntamiento de San Fernando acompañando a la madre de Miguel Ángel, que es uno de los guardias civiles asesinados hace unos meses por los narcotraficantes, por un marroquí narcotraficante en Barbate. Hemos podido apoyar, hemos querido apoyar a nuestra familia, y queremos hacer valer nuestra voz de apoyo a las fuerzas del orden, de apoyo a todo lo que representa la unidad de España. El gobierno Marlaska hace tiempo que debería de haber dimitido. Realmente nos encontramos que hay dinero para subvencionar la invasión ilegal de nuestras fronteras, los migrantes ilegales, pero no hay dinero para las fuerzas del orden, no hay dinero para España, no hay dinero para promocionar la maternidad española, para las madres españolas, nuestra campaña que estamos ahora impulsando, maternidad versus inmigración. Realmente este gobierno quiere destruir a España, quiere destruir las fuerzas del orden, ahora quiere engañarnos y hacer salir a los etarras de la cárcel cuanto antes, y realmente, bueno, los valores son sagrados, eso es lo que queremos decir. Por eso estamos aquí apoyando a la familia de Miguel Ángel, para que un día en España prevalezca la justicia y la unidad. Los que resisten con honor.